Música Buenas amigos, llegamos a Yapur Entonces este es el cuarto, fácil fácil de los mejores Ahí pueden ver la cama, super bonita Televisor, dan agüita con este calor Miren el closet de tamaño, grande, un espejo Y su buen baño limpio, como pueden ver, para la India Esto es campeón, o sea, yo creo que es de lo mejor que tengo Aquí en este paseo, muy limpio, las toallas, cosas Ahí está, va a ser dos noches aquí Entonces, bueno, ya ahorita nos vemos para pasar un buen video Buenas cosas, mostrar esta ciudad Yo creo que esta es de las ciudades más bonitas de la India Más avanzadas, ya ahorita nos vemos Bueno, listo Buenos días amigos, ¿cómo van? Hola Estamos en Shaghaipur, una ciudad más divina de la India Sí, nos ha gustado esta ciudad porque es grande y es un poquito más moderna Vamos a verla Vamos a entrar a un lugar que es el City Palace Bueno amigos, empezamos Estamos aquí en ese palacio de Shaghaipur Vamos a pasar la seguridad Aquí están chequeando Thank you Nunca cuando se les entreguen un tiquete No lo voten la primera vez Siempre guárdalo porque a veces piden doble vez el tiquete No sé si siempre hay que guardar Ahí pasamos la seguridad Miren los palacios Es muy bonito esto, la India El color tipo rosado que llaman ellos son maravillosos, ¿cierto? Además las cosas que se ven en la infraestructura hindú es auténtica O sea, uno sabe cuando ve un lugar que es hindú Porque tiene su característica Su carácter Sí Nosotros no vamos a entrar Es que hay dos lugares para entrar acá Que es el City Palace es muy grande Hay uno que es como... De adentro Es más caro De adentro más Donde está todo reformado Están los muebles Están cosas como muy lujosas Ese vale dos mil rupias Dos mil quinientos Dos mil quinientos Por persona Rupias por persona Eso es carísimo Carísimo Algo así como treinta Más de treinta dólares cada uno Entonces eso sí es de locos Nosotros no pedimos eso Básicamente lo que aquí nos faltan los vendedores Que siempre lo tratan a uno de distraer Entonces vamos solamente a ir a la parte más grande O sea es casi todo el pará Miren lo divino esto El color y las cosas Miren las torres Ahí vamos a ver Como les venía diciendo El Maharaja es como el rey de un lugar Entonces el Maharaja Digamos como el príncipe de la región De la región De cada lugar Sí Hay muchas Maharajas en toda la India Entonces en este caso Este Maharaja es de aquí de Haipú Y se nota que es Un rey que tiene mucho dinero Porque la ciudad Esta es la mejor ciudad Es la capital del estado De Rajestan Sí se ve el cambio A ver Sigue siendo la India Aquí se ve mucho más Cosas de occidente Digamos Hay marcas Ropa de marca Tipo Samsung Panasonic Este tipo de cosas Ese tipo de cosas Miren lo bonito Los colores Y las cosas Muy bonito El palacio Una cosa bonita Miren los colores La gente se viste acá muy colorida Una foto Me van a tomar una foto Bueno me van a tomar una foto Chao Miren de verdad Esta es la escritura Lo bonito Que es el color Es el rosado Es que la vez Le dicen rosado Para mí no me huele Rosado Yo lo veo como No sé Para los rosas No sé Pero es muy bonito Pero es muy bonito Un café O sea Que cosa tan divina La verdad Estamos contentos aquí En la India Pasando bueno Contentos Lleno de turistas Eso sí Me gusta mucho aquí Cambio total De lo que estaba ayer Ayer no pasé tan bueno Porque no La vi como fea Pero hoy sí le me gustan Esas cosas Bonitas Estéticas Es una cosa Bien bonita Miren estas Techos Y esas puertas De color Venga Te hago cerca De la puerta Para que vean Aquí está La otra puerta No Campeón Cuidado con esos tipos Que me acabé De tomar la foto Sí Son muy amables Pero después te piden Te piden propinas Uno Le hace loco A la Colombia No, no tengo No tengo No tengo No tengo No money No money Y se va Muy chévere Campeón Bueno Entramos a otro lugar Miren la La tenúme Las cosas Lo bonito Es campeón Esto Muy bonito Que cosas Tan chévere Sí, es bonito Pa' qué Pero sí Miren el pavo real El animal Nacional De la India Ok Entonces terminamos El palacio Y vamos a una puerta Que se llama Hala Tamal ¿Qué? No Tamal no ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Mala Tamal Es una puerta muy importante Este nombre es un poco complicado Para pronunciar Se llama Jawa Mahal Ah, no tamal Sorry No tamal Jawa Mahal Bueno Aquí en el video Le vamos a poner luego después El nombre Bien para que ustedes Lo puedan ver Aquí estamos caminando Les cuento una cosa amigos Hoy el clima está suave No es tan grave Está más tranquilo Las cosas Y aquí estamos Tratando de pasar Al otro lugar Miren lo bonito Esta Es muy similar Del palacio Pero Miren esto Miren esto Miren esto Miren este man Esta es la famosa Esta es la India Aquí estamos un poquito Cagados No susto Pero miren La tenia Tenga vea Tenga le papá Ahí viene Vea No Yo estoy cagada No creo que estamos cerca Estamos cagados Susto Pero miren A ver Lejos de la cámara Cuidado con mi moral Miren ¿Qué vea? Este es bufe Miren Miren Están aquí Y los niños Están aquí Y los niños Están aquí Miren 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 No quiso subir más Cuando vayas a entregar la copina de lejos Camino por favor No se la vayas a entregar Porque a veces piden que si le quieres tocar la cabeza a la culebra Miren 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 No Miren 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 Gracias. Gracias. Llegamos. Que cosa tan espectacular. Mira, si se puede entrar, Cami, si se puede entrar. I dive back down. Take my hand. Don't let go. Skyward go. Skyward go. Llegamos a una tienda de joyas aquí en Zapur. Mire este señor cómo habla. Hola. Hola. Mucho gusto. Hablamos bien el español. Claro, yo hablo muy bien español, ¿cierto? Tengo trabajo. Hay de Colombia, hay de ventas curiosas y Colombia, entonces hay muy chévere para mí. Chévere. Muy chévere. Y vino, hay de paraniguos, hay de todo espacio, hay partes, hay ya que... Igual no hay que siento nada peligroso porque para mí me comparte en mi casa, hay gente en mi país. Me gusta mucho. Tengo que regresar para mí pronto. Ay, qué chévere. Un señor que estuvo en Colombia, trae sus aretes y cosas aquí. Sí. Y habla... se sabe todos los dichos colombianos. Claro, mamá. Chévere. Chévere, divino de ahí. Nomás, tapito ahí, que es ahí lindo todo. Y tiene una novia colombiana. Claro, la dice que tiene una novia colombiana ahí, de Bogotá. ¡Vea pues!